Siempre dispuesto Ando soñando despierto Envuelto en lindos pensamientos Quiero vivir en tu universo Hacer un río en tu ombligo Que desemboque en la playa desierta de mis vicios Besarte el piercing hasta que me sepa cobre Desayunarme en tu escote Mirar que di vueltas por ahí Buscando un sitio para ti Donde pueda ser feliz Donde seas tú mi amor La luz que trajo esta canción La música del corazón El motivo de mi inspiración Voy a discutir de tu custodia Diablo Quiero la patente de esos labios Ser el guía dentro de tu cuerpo Amanecer desnudos bajo el cielo Regalarte mis ideas Que se ponen y tranquilas Mientras más te pegas Mira nena cual es tu problema Quiero llevarte hasta las estrellas Mira que di vueltas por ahí Mira que di vueltas por ahí Buscando un sitio para ti Donde pueda ser feliz Donde seas tú mi amor La luz que trajo esta canción La luz que trajo esta canción La luz que trajo esta canción La luz que trajo это La luz que trajo esta canción Buscando un sitio para ti Donde pueda ser feliz Donde seas tú mi amor La luz que trajo esta canción, la música del corazón, el motivo de mi inspiración Mira 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 Te di vueltas por ahí, buscando un sitio para ti, donde puedas ser feliz, donde seas tu mi amor La luz que trajo esta canción, la música del corazón, el motivo de mi inspiración Mira 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 Mira